Corte 44 En este escrito le propone la Villa Panamericana para albergar dicha dependencia, ya que cuenta con 160 mil metros cuadrados construidos. Solo el edificio número 3 ofrece 56 mil metros cuadrados, cifra más que suficiente. El día de hoy la Bolsa Mexicana de Valores inició la sesión con una caída de 0.68%, por lo que su principal indicador del de precios y cotizaciones se ubica en 49 mil 999 unidades. Por supuesto, el estadounidense se vende en 19 pesos con 25 centavos y se compra en 18 pesos con 45 centavos. Ha ido ganando terreno el dólar en los últimos días, esto en ventanillas de algunos bancos. En una hora le tendremos más información. Continúe con nosotros en 44 Noticias.